Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que son bien no llores Ven pa' que olvides tus penas, lástimas y dolores Llegale, que esta noche es de rumba Llegale, manda arriba Llegale, manda 있다 esta vez Moviendo contra el abeja, no sé culo nena Es que es una brega, tú y yo menea que me déjan Moviendo contra el abeja, no sé culo nena Es que es una brega, tú y yo menea que me déjan Me pone loco cuando ella en la guayó, guayó, fenomenal la forma en que la guayó, guayó. Mira la fiesta, esta que hazle, la rumba te llama a calle, sal pa' la calle, pa' luego de tarde. Todo el mundo dándola al baile, sube la que sube la pasona, él se aconga, mueve la cadera, haza vos que dale y ponga. Una terrorista pues su cuerpo es una bomba que explota cuando le gritan. Mami tira, tira, tira tu paso, tira. Mami tira, tira, tira tu paso, tira. Légale, que esa noche te rumba ahí. Légale, mano arriba. Légale, vamos a encender la fiesta, vengo. Tú al mundo. Moviendo cadera, vea, salpudo, nena, vea. Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea. Rumba, let's go. Moviendo cadera, vea, salpudo, nena, vea. Descansa en la brea, te río, menea, 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 vea. Vamos a ver como quien me hace buri buri. Cuando baila le dicen mi curi curi. Fue el ritmo y el flow, soy el buli buli. Sumba los gatos de la rumba que bailen todos. Este party se va a jarto. Hay muchos de ustedes que van sin pro. Llegó tu capi, you want some more. Mami tira, tira, tira tu paso, tira. Mami tira, tira, tira tu paso, tira. Si estás solita llorando, faltará morir. Tranquila que yo sé de algo que alivia a corazón. Todo se olvida bailando, así que sonrido y no llores. Deja de olvidar sus venas, las de así. Rumba, let's go. Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea. Moviendo cadera, vea, salpudo, nena, vea. Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea. Moviendo cadera, vea, salpudo, nena, vea. Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea. Rumba. Descansa en la brea, salpudo, nena, vea. Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea. Dale, ya que... Oh, oh, ya andé, oh, oh.